Hay duendes que pasean por las calles de Jerez y que te eriza en el cuerpo si se está cantando bien y se esconden entre balcones, entre patios y entre soles de unas palmas que han sonado en un café Hay duendes que se encarnan en persona de verdad y que salen de su cuerpo cuando se empieza a bailar una bulería que suena de una guitarra morena aparecen y se vuelven a marchar Duendes, duendes, duendes Duendes, duendes Después de un breve paréntesis De un estado de ausencia De un retiro corto pero intenso Después de un buen respiro De reorganización y meditación profunda En otros entornos, parajes remotos de distintos países de nuestro planeta Es aquí, de nuevo el arte, la pasión, las metas conseguidas Los momentos tristes, las anécdotas Es aquí la vida en directo El espectáculo biográfico de nuestra tierra Precisamente hoy, hablaremos con un artista De los que ya no quedan De los de siempre De esta y de aquella época, futura y pasada Todo un grande del flamenco Todo un grande del flamenco Leyenda viva Personificada en un hombre Que aunque reside en Sevilla Es más eretano que nuestras calles Que nuestras iglesias con sus campanas Figura indiscutible E indispensable para bailadores Para los cantes Para los toques de una guitarra Vivió por su edad lo bueno De lo hondo Y su pureza La época dorada Compañero Amigo fiel de los mejores intérpretes De nuestra cultura enraizada Viene acompañado de su hijo Siempre a su lado Al abrigo de su sonanta Que con cariño lo armoniza Con cada tonalidad Con cada una de sus palabras Hoy con nosotros Manuel Romero Pantoja Romerito de Jerez La esencia destapada 26 porque no hace poco No pone una tienda ¿Y que vendió una que era de... De Gerundino ¿De Gerundino? Del 74 Bueno, te la pagarían bien, ¿no? 230 mil pesos Te la vendí Un barato Gerundino, tú sabes que ya Una vez que cerró el taller Ahora se revaloriza todo eso más ¿Tú no lo sabes? De 2 millones y medio Porque el adiós tuvo que cerrar El adiós se que hay... No, pero es que tenía una de exceso ¿La exceso? Esa la vendí también Tenía una de domingo ¿Domingo exceso? Del año 30 ¿Y que la vendíte? Sí Un 700 mil rata la vendí Y un gas show Pero, hijo De domingo exceso De domingo del 31 Era la más chiquitita, ¿no? No, hombre, como eran las guitarras de arte Las señoritas y eran de las que no tenía... La media luna No debía la media luna Ya, que eran reondas enteras, ¿no? Exactamente, como las de Pozuelos Las antigua, las antigua eran así Pero se yo lo traía Sí, hombre, claro Pues eso no se vende, primo, hijo de mi alma A mí me la coma, tío Se la regalaron Ah, vale, vale Me la regaló la... Ah, vale, vale La nuera de la jueza de Alba Que estaba ayudando Anda que no Matildita Solín Bueno, Tito Pues yo, de verdad Que estoy un montonazo de contentos De que estés aquí Con nosotros Y de que te haya venido De Sevilla Pasaste ratito conmigo Y... Todo bien, estuve contento Pero luego de contento Porque ya tenerte Y verte como tú estás Que estás como un lojín Es que alegría me da mucha alegría. Porque allí en Sevilla tu vida normal ¿cómo transcurre? ¿Tú qué es lo que haces? ¿Te levantas? Mi vida ahora me levanto cuando me acostaba antes. Muy temprano. Claro, yo antes me acostaba a las seis de la mañana, a las siete. Y ya nada, nada. Y ahora me levantas ahora. Y me voy a la calle. Desayudo con mis amigos que yo tengo. Y después me voy a andar. Me llevo tres o cuatro horas andando. Yo fui para casa, me meto allí en la cocina, me hago de comer y lo guiso bien. ¿Cómo guiso? Muy bien, muy bien. Fíjate, como estoy yo. No me lo imaginás. Tú no te puedes quejar. Total, que mi vida es esa hora. Muy tranquilito, ¿no? Muy tranquilo, ¿no? Porque antes no veía el día. ¿Y esa de menor día a día es quijeré o no, Tito? Hombre, siempre es esa de menor. Lo que pasa es que yo lo llevo ya en Sevilla. O sea, mi Antonio tiene ya 53 años. Yo me fui con 14 años. Para allá. El transpolín de... Prácticamente la has hecho allí toda tu vida, ¿no? Tuvimos. El transpolín de los artistas de Jerez es Sevilla. Sevilla-Madrid. ¿Entendés? Siempre hacía así, claro. Siempre hacía así. ¿Y en qué año te fuiste para Sevilla? ¿Tienías 14 años? En el año 53. Yo fui con Terremoto y yo a bailar Guajiro. A bailar, porque era bailador. Yo bailaba antes, pues volvía. Y vino el poeta y Pulpón, por nosotros, Jerez. Y ya allí conocí yo a mi mujer. En el año 53. Fíjate. Y ya, pues, claro. Aquello era ya distinto. Yo ganaba 18 duro. Entonces... ¿18 duro? 18 duro. Pero no teníamos bastante. Una gente ahora... Que dolor de la mar, que yo no sé si tú lo viste mental. Viví en la calle Nueva y... Y compré una casa allí en... En Sevilla. Y vivíamos allí Terremoto y yo. Una habitación para los dos. Fíjate. Y ya, pues, me quedé ahí. Ya después me fui... Otra vez... Trabajé allí también en otro tablao. Y ya me fui de... Del patio andaluz me fui a Madrid. A Torre Bermeja. Sí, del patio andaluz. Y después para Madrid. A Torre Bermeja. Me fui a Madrid. Torre Bermeja. ¿Cuando eran los tablaos, no, Tito? Cuando entonces se disfrutaba de los tablaos. Cuando era Madrid, que había muchos tablaos y trabajaban todos. Entonces yo fui cantándole a una bailadora. Que ya había cantado yo antes a ella. Ya yo estaba cantando Buajiro. Cuando ya acabó el tiempo, ¿no? En ser dueño. Tú vas a cantar. Y le cantaba yo a una tarca en carrera. Y la contrataron allí. Y ella tiró de mí. Entonces... Cuando terminé mi contrato... Cuando llegué a Sevilla, me vine para acá. Me dice, pues, ¿por qué tiene que ir? Que te está esperando Caracol. ¿Caracol? Me colocé en... ¿En los canasteros? En los canasteros. Estaba allí, en Sordera. Fíjate. El de Marte Negro. La Perla, María Vargas. Fíjate. Este de... De Utrela, Gaspar. Gaspar. Y ahí los mejores. Entonces, para trabajar en toda la... En aquella época, había que cantaba muy bien. Si no, no, entraba. Claro. Y luego las bailadoras que había. Y los guitarristas, ¿no? Los guitarristas. Porque es que era todo. Pues era la mejor época. Cuando llegué allí, es que estaba... Era Cerpero. Fíjate. Merchó. 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 Y lo tocaba solamente a... A Caracol y a Mairena. A Caracol. En esta época. Niño Los Rizos también estaba. Niño Los Rizos de Cali. Niño Los Rizos se lo llevaba, lo tenía allí porque había un chabada allí de Madrid que se comía la guitarra. Ajá. Entonces, yo le cantaba a Curro Belli. Fíjate. Y a la hija de Caracol, a la Manolita, que bailaban las cañas, en fin. A mí puso dos por Caracol para cantar a toda la gente. Y entonces estabas de compañero con Fernando Terremoto, padre, que para descanse, que también... Y después, cuando me peleé con Caracol, me fui a las brujas. ¿Te peleaste con Caracol? Sí. Cuéntame eso, hombre, ¿por qué? Porque Caracol tenía un chabaza cuando no se tomaba Caracol, era nación sombra que tenía mucho cuidado con él, que había que decirle a Don Manuel, ¿eh? Fíjate. Tenía mucho cuidado con él. Fíjate. Entonces mi Antonio era un chiquitito, me sabían de las pensiones, por culpa de él, porque él le quitaba los papeles a la pared. Me sabía que tenía que buscar otra alza para... A ver, a la de Caracol, que estábamos allí todos. ¿Tú vienes? Y entonces, pues, también estaba conmigo trabajando la de Sipiona. ¿La Jurado? La Jurado. Y Bambino. La Jurado. Bueno, Bambino era el rey. Bambino dice que formaba una, ¿verdad? Este era el rey. Allí formaba él cuando había los escritos. Buen artista. Buen artista. Muy buen artista, ¿no? Muy buen artista. O sea, que te duelen los oídos y te duelen los ojos de escuchar y de ver lo mejor. Yo, que tiene un sabidurismo. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? O sea, porque antes de irme para Madrid, yo frecuentaba la Alameda, en Sevilla, que allí paraba Antonio Morena. Vallejo, me sentaba yo con Vallejo en la Puerta de la Maravilla. Fíjate. ¿Eh? Y escuchamos sus cantadores. O sea, era una vivencia, no discovivencia. Claro. Que eso no, que eso muy poca gente lo puede decir. Que haya compartido con todos esos fueras de serie, ¿no? Con todos esos números uno que había ahí. Y que hayan tenido esa vivencia. Y puedan decir que lo he escuchado, pero de personas que lo he vivido. Bueno, lo he escuchado. Y eso es... Aquí nosotros también no se me olvida. Y aprender de esa gente, ¿no? Lo he aprendido de Antonio Morena mucho, ¿eh? Pero la gente no es que era. No, Antonio es que cantaba muy bien, ¿no? Aquí en Sevilla, aquí en Jerez, igual, ¿no? Porque la tía Anica era para nosotros, tipo rico. Pues también. Pues Cernita era un pedazo de cantado. Que no tuviera la voz flamenca, como dicen la gente, que no. Pero era un pedazo de cantado. Me asesionaba muy bueno. Yo conocía todo. También estaba Tío Cabeza. También un tío de terremotos, le llamábamos nosotros, Uri Mojoni. Fíjate. Que vivía enfrente de mi casa. En la calle Nueva. Ya después, últimamente, Juanito Mojama se vino para acá. Pensaba en Madrid. Es otro cantado de aquí. Juanito Mojama. Juanito Mojama. Juanito Mojama. Juanito Mojama, otro. Que empezó de cantado y terminó de guitarrista. Fíjate. Porque se quedó... Afónico. Afónico le sumaron la guitarra y acabó. Acabó con el cuadro. Acabó con el cuadro. Juanito Mojama. Fíjate. La Malena. La Malen. Entonces, antes, estaba ahí buscando ser había en Sevilla. ¿Y en qué momento de tu vida llegó así Cantajerez? ¿Y qué me puedes contar de esa grabación? Bueno, esa grabación tiene... Tiene su historia, ¿no? Porque yo hace poco, bueno, hace poco, hace algunos años, estuve con José Luis de Carlos, precisamente, que fue el director de esa grabación, y estuvimos hablando en Sevilla, junto al maestro Jesús Bola y Diego Carrasco, y estábamos comentando, comiendo, pues, precisamente, de que se va a hablar de Cantajerez, porque, quiera que no, yo creo que es el, si me equivoco, tú me corriges, Tito, yo creo a mi, a mi forma de ver, que es el mejor disco que se ha hecho de flamenco en la historia. Ya ha hecho. Y ahí está la casa de ahí, está el niño de Villana, en el puente. Fíjate. Y el Tío Borrico estaba aquí. ¿Comprendes? ¿Y cómo se organizó eso, Tito? Porque había algunos de los artistas que estaban aquí en Gereno, se los llevaron para Madrid. El Tío Borrico era Tío Borrico. Era Tío Borrico nada más. ¿Los demás estaban todos en Madrid? Los demás estábamos trabajando todos en Madrid. ¿Y entonces se llevaron a Tío Borrico para allá? Tú mismo. Acá yo fue ya... Mira, con todos los esos puestos estábamos así. Tío Pepe. ¿Pero dónde? ¿En el mismo estudio de Ispavó? Ispavó. Tío Pepe. En la mesa. Y cantaba cuando nos quería, ¿no? Cuando ahora estuvo... Entonces de ahí se llegó y tenía ahí preparados... Todo así que fuera... Una copita y unas bebidas. Yo tenía preparado unas copitas. ¿Hace un rato? ¡Guau! Venga. ¿Y ahora voy a cantar yo? Salía este Borrico cantando. Va a llorar. Terremoto. Terremoto pasé yo una fatigada con él porque ya te voy a contar. ¿Ese día? ¿Ese mismo día? Sí, el mismo día. Se guiñó. Porque vivía Ginebra. Vivía... ¿Tú sabes cómo era? Mezclaba. En el día... Y yo limpiándolo. Eso era para que lo hubieran grabado. ¡Qué ajed! Si hubiera un... Como dicen ahora, un mic y no, fue lo que se hace de los conciertos, de la grabación. Aquello fue completo. Y luego, cuando este Borrico se escuchaba, empezaba a llorar. ¿Él escuchándose? Sí. Empezaba a llorar. Y ahora el Cerna, y ahora el Diamante Negro. Y todos cantando muy bien, ¿no? Porque ahí canta todo el mundo muy bien, ¿no? Aquello salió y la boludía, ¿cómo salió? Todo en el mismo tono. Sí, sí, sí. Todo, todo, todo. Todo en el mismo tono. Y además cantando muy bien. Pero, espérate, ahora sale bailando el Pumulier al Tiburrico. Una cosa que hacía con las piernas así. Y se escucha en la grabación. ¿Se escucha en la grabación? Primero sale el Terremoto bailando. Y el primero que cantó fue Terremoto, detrás yo. Porque Terremoto era... Y después sale bailando el Terremoto y el Pumulier y sale el Diamante Negro con los pies así de grande. ¿Qué hay? La Pumulier y hace una cosa así con los pies. Sembrado. Cocho, ¿te viste cómo se termina, no? Una borracha. ¡Pah! ¡Hue, hue! ¡Hue, hue! Hombre, que no hay esto para parar, para parar, para parar, no, ¿no? Hace un bum, bum. Sí, viene el final y no te lo paga, ¿no? Sí, al límite y vamos. Sí, 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 sí. Pero salió. Pero esa grabación es especial, ¿no? Yo creo que es especial. Todavía la están... ¿Editando? La están editando, la están premiando. Sí, en CD. Se ha hecho una edición en CD, porque eso estaba en vinilo solamente. La Federación de Peña, me parece, si no me equivoco, que yo irredito eso en CD. Yo estuve en una bodeguita, por allí, por... Por ahí, por el mamero, por ahí, por ahí, una bodeguita, estaba más seco. Y el soltero estaba malito ya. O sea, me levanta el negro y dice que no podía cantar. Esa es la única que canté, Fillo. Canté a dos de Fandanguitos con Fernando La Morena, que estaba... ¿Eso cuándo? ¿Eso cuándo? Estuve en una placa, hace ya unos cuantos años. Eso era conmemorativa de la tercera edición que se había hecho. Que se hacía de ese disco, ¿no? Claro, entonces, claro, se la dieron a los que todavía estaban vivos de ese disco. De esa época. De esa época. Estaba soltera, el de Marte Negro y yo, y ese pero. Claro, claro, claro. Estaba allí, pero no lo subió. Claro, de los que quedaban, mío. Entonces, todo debería estar premiando, porque es que eso es... No, no, y muchos más reconocimientos que tendrán que venir, porque yo creo que cuando... Bueno, yo creo que tienen que haber muy pocas personas que estén ajenas a lo que ese trabajo ha significado en el flamenco, ¿no? Yo creo que todos los aficionados, todos los artistas, incluso, inclusive ya experimentados, conocen ese trabajo, conocen ese disco. Sí. Y siempre que hemos tenido una conversación de flamenco, siempre que se habla de flamenco, siempre se termina diciendo, Canta Jerez, el mejor disco que se ha hecho en la historia de flamenco. Se ha convertido... Primero, porque se grabó en la circunstancia que se grabó, completamente en directo, sin trampa ni cartón, como ahora, entre comillas. Que no es que no se... Yo lo que quiero decirte, que allí no se le repitió. No, 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 que allí no se pincho como ahora. Que no, no, es que esto no me gusta. No, no, no. A lajo, a lajo. Ahí, ahí. Y todos amarrados. ¿Comprendes? Punto. Y a gustito todo el mundo, todo el mundo cantando eso. Sí, lo que estábamos allí. Se ha convertido en un disco de culto. No, sí, sí, sí. Es que ya es un icono del flamenco. Totalmente, totalmente, totalmente. Porque eso fue... Vamos, que yo creo que queremos hacerlo otra vez y no lo sabes. Claro, claro. Porque eso es el momento. El momento y las personas que estaban ahí. Sí, yo creo que es que no... Es irrepetible, lo mire por donde lo mire, ¿no? Es especial, ¿no? Cuando canta por bulería sordera. No se puede aguantar. Es que tiene que salir bailando. Yo me acuerdo chiquitillo y mi padre pone ese disco en casa y mi padre Antonio y tomarle una copita allí en casa, escuchándolo. Y termina tomándolo, no una copa, sino una botella. De decir, esto no sepa aguantar. Es que... ¿Quién no baila con ese disco? No, no, ahí canta todo el mundo. Vete que yo estaba harto de escuchar. Fíjate. Fíjate. Ya. Pero esa capa que hizo el Cernita la tiene esa capa. ¿Pero grabada te refieres? No, lo tiene grabada. Y se la hacía muy bien, pero como se hizo el Cernita... Pero el Cernita yo creo que hizo una versión inmejorable, ¿no? Es que no se puede hacer mejor. No, 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 no. Es que... Ni nadie lo ha podido volver a grabar. Ni a nadie. ¿Han querido? ¿Han querido? Sí, sí, ya. ¿Uno de ellos hacía burro malena? Sí, 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 exactamente. ¿Lo ha hecho hacer? Exactamente. ¿Posible? Con todos los respetos, pero un cante... Sí, sí, con todos los respetos a... Es que es un cante muy difícil, ¿no? Claro. Y hay que tener aquí un fuelle que era para que lo tenía él, ¿no? Eso era de Cernita. Claro, claro, claro. Eso era para él. Era un cancionado muy bueno. Sí, sí, sí. Cantaba muy bien. Sí, sí, sí. Hombre, que las voces... Es que me da mucho porrada cuando dice... Es que no canta gitano. Vamos a ver. Las voces se nacen, no se hacen. Claro, claro. Y cada uno tiene una cosita especial, ¿no? Tú no puedes... Tú... Tú podías decirle a Antonio Molina que cantara flamenco. O gitano. O gitano. ¿A que no? Que va, que va, que va. Ni a Marcela tampoco, ¿no? Que va, que va, que va. Ya está. Pero eran buenos cantadores. Pero eran buenísimos. Y eran artistas. Marcela, un buen señor. Y Pepe Pinto, también. Pepe Pinto, lo largo que era Pepe Pinto. El mismo Vallejo. El mismo Vallejo. No tenía un metadebo... Como, por ejemplo, de Tío Rico. O Terremoto. Había otro cantado de aquí, que era Cepero, y cantaba por Solea. Vamos a ver, está. Y Cepero... Y los fandangos de Cepero. Y Perotasmi cantaba por Solea. Ya, también. El que hizo la patenera. La patenera que la aprendió mucho Pastora de... El niño me diría que cantaba por Solea muy bien. Y yo tiré un disco más, y yo en un sondaíto. Que me lo parabaron. Cantando por Solea al niño me diría. Sí, lo que se quiere decir con eso es que, claro, que si jugamos o lo miramos todo, bajo el mismo paramos todo, no, como se dice, como se suele decir. Que hay que saber y entenderse bien. Claro. No por qué diga aún no, porque es que yo a leer, como tú no leído, no. Son la vivencia que son la verdad. Tú lo has escuchado, tú, tú, tú has escuchado como esas personas cantabas, claro, claro. Con las mentiras de, de Perico. Se lo contaba al Sano, que yo los quería con locura. Sí. Porque Sano era para mí, un hermano. Sí, 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 mira. Un hermano. Mira que él ha entrado por ahí, mira. ¡No, no, no! Hola, mi hermano. Hola, mi tío Padre. Yo me ataba a eso, ¿no? Yo me ataba a reconer, pues. Ya, ya. Bueno, yo, lo que sí, lo que sí es verdad, lo que sí es verdad es que esa época ha dejado, yo creo que un recuerdo entrañable, ¿no? Y un recuerdo fuera de lo normal, dentro de la afición flamenca, ¿no? Y dentro de lo que todo el mundo hoy en día habla de flamenco y todas las conversaciones, yo creo que acaban en el mismo sitio, ¿no? O sea, todo acaba recordando Cantajerez, todo acaba recordando esos cantadores de esa época tan grandioso que hubo. Pero la diferencia que hay ahora es que la gente se aburre cuando escucha. Yo me acuerdo del terremoto, este terremoto es la clube que estaba en Porcelerilla. Fíjate. Porque ya entonces, igual que pasaba en el duende, porque estuvo en el duende también, estuvo con un caracol. Ya, ya. O sea, al caracol le decía a la mujer. ¿En los canateros? Porque él no aceptaba, que él no se callaba. Él le decía. Y le decía a alguien una cosa, pero le decía. ¿Qué hay? ¿Qué hay? En los canateros llegó un caracol con el bollete aquí puesto, haciendo ser ciego. Y le dice. Ahí va a ser rey. Dice, mira, como eso tengo yo, me he casado un saco. Pero no cantando, ¿quién te puso salvadora? A ti, en la bruja. Ahí ya acabó con él. Acabó con él. Acabó con él. ¿Lo mató? Lo mató. Lo mató. No cantando, ahí hizo fin. No cantando salvadora. No, salvadora. Es que era de verdad. Bueno, pues a mí me gustaría, Tito, hablando de toda esa época, a ver si aquí mi primo Romero te hace un toquecito por lo que tú quieras y yo te puedo escuchar aunque sea un par de letritas. Claro. Que estoy loco por... Claro, por la iPad y hago dos o tres letritas. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Sí. Un car, sí. Para que veas y llamas, ¿no? Bueno, no importa, Tito. Tito. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y el baño fino en la tienda Y una manchao. Y una manchao me cayó. Una mancita fue y le cayó, se vendió por bajo o precio porque el bebé perdió su valor. Y el baño fino en la tienda y la manchao me cayó. Y una manchao me cayó, se vendió por bajo o precio porque el bebé perdió su valor. Y una manchao me cayó, se vendió por bajo o precio porque el bebé perdió su valor. Y una manchao me cayó, se vendió por bajo o precio porque el bebé perdió su valor. Y una manchao me cayó, se vendió por bajo o precio porque el bebé perdió su valor. Y una manchao me cayó, se vendió por bajo o precio porque el bebé perdió su valor. Y una manchao me cayó, se vendió por bajo o precio porque el bebé perdió su valor. Y una manchao me cayó, se vendió por bajo o precio porque el bebé perdió su valor. Y una manchao me cayó, se vendió por bajo o precio porque el bebé perdió su valor. Y una manchao me cayó, se vendió por bajo o precio porque el bebé perdió su valor. Y una manchao me cayó, se vendió por bajo o precio porque el bebé perdió su valor. Y una manchao me ha vivido. Muchísimo, muchísimo. Ha vivido todo lo que es. Un terremoto y yo lo íbamos por todos los tabancos, cantando y bailando, y poniendo pa trincar. Ya. Comíamos los huesos de aceitunas, los comíamos todos. ¿Los huesos de la aceituna? Las aceitunas las comíamos y nos tirábamos los huesos ni nada. ¡Ja, ja, ja! Esto iba para adentro, ¿no? Bueno, pán. Vale. Hay que ver qué época es esa, ¿verdad? ¿Qué época es esa? Yo lo que veo es que, bueno, por suerte o por desgracia, no, pero yo creo más bien que es una pena, que es una pena también que cantadores que han dejado y han vivido esa época tan gloriosa, esa década dorada del cante, como la gente suele decir, ¿no? Y lo que veo es que, por ejemplo, a la gente que queda, digamos, de todos ellos, ¿no? Como puede ser él, como puede ser Tío Diamante y alguno más que queda por ahí de esa época. Lo que creo es que no se le, lastimosamente no se le da el valor. El sitio. Y el sitio que en realidad venían detenidos. Pero yo creo que en realidad es para tenerlo, para que lo tengamos, yo creo que un poco más mimado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, fíjate, faltando ellos, que cada vez son menos... Hombre, estos programas así, hace posible de que sí se le dé un poquito... Sí, de que se vuelva a recordar. A recordar, ¿no? Y de que... Desafortunadamente, hay pocos programas como este, que son tan cabales y tan puros, y que se acuerdan de los viejos, porque nosotros somos la progresión de ellos. No seríamos nada... La continuidad. Sin ellos, la continuidad. Somos nosotros. Entonces, claro, a ellos, yo en los festivales estoy viendo que sí, no hace... Hay que darle paso a la juventud. Sí, sí. La juventud, divino tesoro y reciclarse día a día. Pero hay que acordarnos de los que fueron la fuente. ¿Cómo lo saben? Es que fueron la fuente. No se puede tener olvidada personas... No. Que llevan ahí toda su vida que han sido algo en el flamenco, y que pueden enseñar a muchos jóvenes, y todavía muchas generaciones, los poquitos años que les quedan de vida. Claro que sí. ¿Entiendes? Y es un programa como este. Ojalá este programa se viera en todos lados. Bueno. Traspasar a fronteras, porque es una manera de enseñar de dónde venimos. Sí. Y a dónde estamos. Sí, 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 sí. Por eso digo que... Pero bueno, ya fuera parte... Porque nosotros humildemente somos un programa local, ¿no? Digamos. O de una cierta zona, ¿no? Que gracias a Dios con internet, hoy en día lo tenía que decir. Claro. Y gracias también al Canal Flamenco, que está haciendo una magnífica labor. Y como no, Onda Jerez Televisión, que sin ellos pues nada de esto es posible. Así. Sí. Pero lo que yo digo, bueno, y si fuéramos la primera o fuéramos Canal Sud, o que fuéramos Canal Sud ya tendría otra repercusión, ¿no?, a nivel nacional. Pero dentro de todo eso, yo me conformo con que, bueno, hoy en día internet nos ayuda, como tú bien sabes, a divulgar todo lo que hacemos en el mundo entero. Porque lo mismo una persona que vive en Australia que otra que vive en Japón. Claro. Pincha el programa y está viendo al tío Romerito en el momento que quiera, una vez que eso está colgado en el Canal Flamenco. Claro. Ve a dónde voy. Mira, aquí está el programa del tío Romerito. Y lo ven completo, ¿me entiendes? Perfectamente. Pero claro, volvemos a lo mismo. No es una cosa que se apoye lo que se debería de apoyar, ¿verdad? Para, precisamente, para que no se perdiera o para que no se sintieran estas glorias del flamenco, pues, tan apartadas, ¿no? Porque el mundo del cante se sabe y el mundo del flamenco se sabe que hay que darle paso a los jóvenes y que los jóvenes tienen que estar ahí. Menos más es que todavía aquí en Jerez se mantiene maleantía de lo que es el cante, de los cantes, y hay chavales como aquí de La Pazuela. Sí, sí, sí. Que todavía están cantando. Muy puro y cantan muy bien, cantan muy bien. Claro que sí. Vamos, que se mantengan. Claro que sí, claro que sí. Bueno, hay otros que pagan el dinero porque... Tienen que hacer otras cosas. Tienen que hacer otras cosas. Ya, ya. Tiene que ser que les guste a los demás. Ostras, gente. Eso como tú. Bueno, no creas que no, gente. Estamos volviendo, yo diría que... Así es verdad. Yo creo que estamos volviendo un poco... Mira. Atrás. ¿Qué saca yo por ahí? ¿La petaca? ¿La petaca? Dame la petaca, dame la petaca. De igual, de igual. Ya de ahí no se vuelve a casa. Déjala ahí, no pasa nada. Quiero decirte con esto que... Que así es verdad. Porque yo todavía tengo que ver... Ya. Tienes que poner un salt y todavía que yo me mora, ¿eh? Tú estás muy bien, gracias a Dios, hombre. Tú estás muy bien, gracias a Dios. Todavía me queda a mí. Sí, cuerda para rato. Cuerda para rato. Cuerda para rato. Coño, anda más que Mariano Aro. Que era un gaseo que corría mucho. No, pero... Titoquiladuras. Sí. O sea que... Claro. Que te diga... Es para nada. Porque tú bebes muy poquito. No fumas. No fumas. Gracias a Dios. Entonces... Salud. Eso se llama salud. 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 Andas mucho... Claro. Y comes muy bien. Eso sí. Esa. Pues a no se me come una manzanita o algo. Menos. Más ligerito, ¿no? Más ligerito. Para poder dormir, si no, no puedes dormir. Pero que te cuida en definitiva... ¿Tienes que tengas paso para dormir a una persona? No, no, no. Que la barriga se hinchada. No, no, no. Se duerme... Molesto. Se duerme molesto. Claro. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, Tito. De día te puedes hinchar. Sí. De día, te comas lo que te comas, te cae bien, ¿no? Sí. Porque lo quema, lo va quemando, ¿verdad? Quemando. Yo quería preguntarte, Tito, tú que estás en Sevilla y que ves pasar por allí a tantos artistas y digo yo que verás como se está moviendo ahora el mundo del flamenco, el interés que tiene la gente ahora con el flamenco, el auge que está volviendo a coger porque la verdad es que tiene muchos seguidores en el mundo entero, ¿no? Yo sé que tú has viajado mucho también, lo tuyo, ¿no? Tú has viajado lo tuyo también. Hombre, no me ha gustado nunca salir al extranjero, ¿no? Yo he ido a... Pero has tenido que viajar, ¿no? Tokio. Fíjate. Tokio. Un más buenos aficionados. Un país asiático como es Japón. Que no tiene nada que ver con... Que no tiene nada que ver. Y que esa gente asimile lo que es el cante. No, yo me acuerdo porque yo estaba con Curro Fernández y viene uno con los pelos, sí. Romarito, que me voy que tengo que ir a trabajar en un tablao ahí en Tokio, estaba cantando en el tablao. Sí, 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 sí. ¿Japonés? Japonés. Y luego todo el mundillo de flamenco de allí, de Tokio, es como si tuvieras en Sevilla o tuvieras quien eres. Sí, sí, sí. Igual. Y yo lo conozco porque voy muchas veces a Japón. ¿A Japón? ¿A Japón? Sí, sí, sí. Esa es la verdad. Pero es que ya sabes lo que a ti te parecía. Y luego en el teatro estábamos cantándole a una japonesa y venía de Toccao, no sé si tú vosotros, Anrique Fakai. ¿Anrique Fakai? Ole. Y ese tiene una discografía de pizarra. De échate para allá, ahí no te menés. De pastora y de todos los cantadores antiguos. Fíjate. Que no la hay aquí en España. No la hay aquí en España. O sea, dice que son los mejores coleccionistas, ¿no? De la antigüedad. Ese fue guitarrista hasta de Farina. Fíjate, fíjate. Y en el rastro compraba todos los discos. Fíjate. Pajapó, pajapó. Y total, que lo tiene todo. Lo tiene todo. Yo te digo una cosa, ¿eh, primo? Y tú que eres guitarrista, que lo sabrás también. Las mejores guitarras de esa época de lo que estábamos hablando antes. De Domingo Estés, eso. De Conde. Y de Conde. Y esa guitarra. De Arcángel. De Arcángel. Ramírez. Allá, para allá. Eso todo, eso casi todo, casi todas esas guitarras originales del año 20, del año 30, del 40. Esas están en Tokio. La gente cree que están aquí. No están allí. Hay mejores guitarras en Japón que en España. ¿Cómo es eso? Claro. ¿Cómo es eso? Que yo, una guitarra de este, eso te dan por lo que tú quieras por allá. Hay que ver, ¿eh? En aquella época, claro. Hay que ver. Y lo curioso también de este pueblo, que ama tanto el flamenco, que hasta los mismos japoneses que salen cantando, bailándose, ponen los nombres de los artistas de aquí. Sí, 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 sí. Y había un japonés que se había puesto Shano Lovato, por ejemplo. Porque yo creo que son tan admiradores en el fondo. La verdad, yo tengo esa experiencia de estar en los teatros cantando y es lo que dice el Tito. Y escuchar una voz al fondo que te dice, ¡Olé! ¡Vamos allá! Y dice tú, ¿en Tokio? ¿Cómo puede ser? A ver quién, no, ya lo primero que piensa uno dice, es un artista de nosotros que me ha conocido y está aquí trabajando. Y terminas y vienen a saludarte al camerino y te ves esas caras, ¿no? Y vienen y te dicen, oye, que me ha encantado la soledad que ha hecho, el cambio que ha hecho de... Y uno se queda como diciendo, pero bueno, ¿cómo conoces tú este cambio? Y ¿cómo conoces tú este estilo? Y ¿cómo? Bueno, pues lo conocen y encima es que te dicen, ¡Olé! Pero a tiempo y con la bollena. Eso es agradecer, ¿no? Te da alegría. Yo vengo a poner esa baila por vulnería, que le estaba dando a las clases mi primaria. Y cuando yo vi a esa, pues no se metió para adentro. Sí, la mami, ¿no? La mami es giro, ¿no? Terminando bailando y como se metió para adentro. Sí, sí, sí. Esa es. Es que... Son fenómenos, son fenómenos, son fenómenos. Son fenómenos. Y además amante al flamenco, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy aficionado. Amante al flamenco. Y se entera que hay un flamenco que tuvo ejercito. Sí, 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 es verdad. Ya están allí. Que nos dure mucho tiempo, Japón, ¿no? Que nos dure mucho tiempo y que... Yo tuve en la peña de Antón, el Japón. Sí. Que cantó también el Garbe. Sí. ¿El tío Ripó o Fernando? No, Fernando. Fernando Garbe. Y cantó el llevante. Olé. Un día cada uno, ¿no? Yo cerré el ciclo. Ajá. Bueno, aquello estaba así. ¿De bote en bote? Bote en bote, de japoneses, de... Sí, 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 claro. Bueno, ustedes son reliquias del flamenco. Si no van a verlo a ustedes... Si le dan cosas, si le dan cosas que ellos ven que van... Ya. Pero que no pueden... ¿Darle gato por liebre? ¿Mismo? No, ellos mismos ya no. Eso, entonces... No hay quien los engañe, ¿eh? Ellos no tienen un pase. No hay quien los engañe, ¿eh? Antiguamente, antiguamente yo me acuerdo, antiguamente... Bueno, antiguamente estamos hablando de hace 30, 40 años. Tampoco hace tanto. Pero te quiero decir, el auge que tomó en los 70 y en los 80 un poco el flamenco en Japón... Pues todavía, todavía había quien se llevaba de aquí guitarras malas y las vendía allí por un dineral. Y ya por un dineral, ¿eh? Y bueno, y esas cosas, ¿no? Ese trapicheo, sí. Ese trapicheo, ¿no? Que si una bata de cola, que si un... Y entonces... Pero eso ya... No, no, no. Es que ahora, ahora, ahora yo creo que para comprar nosotros una buena guitarra tenemos que ir allí. Allí. Y para comprarte... Allí hay zapatos, hay trajes, hay de todo. Pero tú sabes que allí hay una fábrica de hacer guitarra, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Pues esa gente exporta más guitarra que España. Sí, 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 totalmente, totalmente. Salió en la televisión. Totalmente. Ese tío tiene disco, disco no, disco. Sí, sí. No disco. Sí, porque está hablando, papá, el disco dice de los... Sí, de los de antes de vinilo, no de vinilo, los de pizarra... No, y los rodillos de cera. Ah, bueno. Los de cera, más antiguos todavía. No, vea cómo tiene lo que tiene allí a poner. Sí, sí, sí. Y la fábrica de... Un museo, un museo. Es increíble. Un museo de esto. Es increíble. Es increíble. Es increíble. ¿Cómo le hemos casado este texto? No lo sé, Tito, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, la verdad es que son aficionados buenísimos y es una alegría. A mí me da alegría. Yo voy a Japón y me da alegría porque estoy allí y estoy viendo una afición, se derriben por estar contigo, pero en América pasa lo mismo. En América hay una gran afición, además de americanos que estuvieron viviéndola esa época con Fernández y Bernarda, con Diego del Gastón, han convivido con tantos, con José Lero, de Morón, confídate con ellos. Con la gente de Morón, hombre. Entonces, quiera que no, también vamos a ser claros por la base americana que había en Morón, hacían que muchos vinieran aquí en esos años y convivieran con esos flamencos. Yo creo que tienen ya una razón de peso al convivir con ellos de que sean aficionados tan buenos, ¿no? Pero, en fin, que nos dure mucho tiempo esa afición y que nos sigan muchísimo. No, esa gente no, tú darte cuenta que son ultraciegos que hay de Japón a España. Sí. ¿Y dónde vienen todos, a dónde hay flamencos? Sí, sí, sí. ¿Vienen a Jerepa, a Sevilla, a Madrid, a Orón, a Otrera? Ese es el triángulo, ¿no? El triángulo. Es el triángulo. ¿No vienen de flamencos? ¿A dónde está lo mejor? ¿A dónde está lo mejor? Es que Dios de tonto no tiene ningún pelo, ¿eh? Claro, claro. ¿Y las academias que hay en Sevilla, pues, están llenas de apropia? Pues sí, pues sí, pues sí. Igual aquí, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Exacto. Bueno, Tito, un par de fandanguitos, María, tú. ¿Sí? Venga, venga, vuelvo a los tres. Anda. Qué bueno. Mira, ya que estás aquí, me voy a promesar de él, me abusa de él. No, no, perica, ahí me da cosa, porque este es un fandanguero muy bueno. Vente pa' acá, tato, ven, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, tato, ven. Ven, 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 ven. Venga, Romerito. Ven, que quiero verte, que quiero verte. No, no, vente, vente, ven. Vente pa' acá, Tito. Bueno. Espérate, todo el que está en el suelo lo has hecho. Debe. Bueno, tú no te preocupes. ¿Cómo está, Tito? Mira, siéntate ahí al lado del hermano, y yo me pongo por aquí. ¿Qué tipo? Es año, pero no huevo. Muchísimo. Esto es una alegría. Este pa' verlo hay que ir a la tercera edad. Tener una familia, tener una familia así tan grande. Yo vi por ella, yo vi por ella. Dame la mascota de esta. ¿La mascota o la copa? No sé qué, ¿eh? Él no crema el culo. ¿No había nadie? Y hombre, que tomo. Aprocer, rodito. Tú, tú, tú. Toma, Tito. Voy diciendo yo... ¿Qué está ahí por aquí? ¿Qué está ahí por aquí? Y ya sale. Yo recogí y me llevé a tus manos y a tu cuñal. Lo firmé al campo. Que me está diciendo... Que me está diciendo que por fandango nos quiere cantar porque me dice... Hermano Perico. Yo es que no canto nunca, que tu padre lo sabe. Y la voz no la tengo hecha. Pero vamos, deje que cantamos, deje que... ¡Joder! Yo voy a salir primero... Venga allá, venga allá. A ver cómo es. A ver cómo es eso. A ver cómo es. A ver cómo es. Con tus recuerdos en mi mente. Me despierto todos los días con tus recuerdos en mi mente. Mira, si yo te quería. Ay, que una vez lo quise verte. Dios mío, doy mi alma y creí que me morría. Dios mío, doy mi alma y creí que me morría. Y que la noche fuera un mes, desde ahora yo quisiera... ¡Ole! ¡Ole! ¡Déjalo ahí al golpe! ¡Ole! 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 ¡Que este nace y no tamo es un lugar! Me ha quejado tomando mucho café ahí en el... ¡Qué barbaridad! En los pies, en los pies. Pero dice que el que tuvo, retuvo. ¡Hombre! Tito, el que tuvo, retuvo. ¡Ah! Un cachetito con bulería para bailar este, tío. ¡Ahí! ¡Hombre! Bueno, espérate, que va a hacer un fandanguito. ¡Pero hay otro fandanguito! ¡Ole! Lo que tú quieras, Tito. ¡Venga! ¡Arza! Le canto a mi compañero, por lo bien que me ha cantado. Le canto a mi compañero, me ha cantado a mi tigüeno, flamenco y recortado, Dios mío de mi alma, que lo repita. Tengo algo nuevo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno los dos! El otro de... El que mi mujer me engañaba, tú nunca. ¡Ay, ay, ay! Ya se va calentando la cosa, ¿eh? ¡Qué bueno que hay el marido! ¡Ah! 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 ¡Y de sobolates! Ya... ¡Pero que la gente no lo sabía aquí! ¡Yo como tengo la cinta! ¿Y qué hay? ¡El sobolates yo siempre tengo una cinta y lo expuso! por Fandango. ¿Qué era ese Fandango? El guapo, ese que lo han cantado. Pero no se fueron, pues. Es que tú han cantado. ¿El Tito guapo, eh? Es que este no se acuerda, este es de huevo. Muy joven, entonces se fue... Mira, estuvimos en una comida que mi sobrina me llamaba Tito, que le cogía algo guapo. Y digo, ¿cómo está, de la voz? No se lo puede decir. Llega mi sobrino Manolito, pongo la guitarra en el tren. Y canto otro Fandango, y salió, eh. ¿El guapo? Tantó por lo menos 100, no repitió ni uno. Yo recuerdo... Yo recuerdo, además, desde aquí le vamos a mandar un besote muy gordo, muy gordo, muy gordo, muy gordo. Porque la verdad es que es para comérselo. Tenemos ese recuerdo del programa que le hicimos, donde de verdad lo pasamos genial. Yo creo que hasta los mismos compañeros, los cámaras e iluminadores, estábamos todo el mundo... Pendiente de él. Porque no fue normal. Primero, a la hora que quedamos, que no recuerdo si era en las 8 de la mañana, a las 8 y media, estaba el impecable con su traje. ¿Y los Martinetes? Impecable con su traje. ¿Cómo te cantó los Martinetes? No, me cantó por Martinetes. Me cantó... No, eso fue... Ya para reventar. Para reventar, porque eso fue lo último. Ya las letras saliendo y él cantando por Martinetes, sentado en el coche de Onda Jerez, él solito. Y eso está grabado, eso está grabado con un móvil, para que vea cómo son los compañeros y los milagros que hacen, ¿no? Cogieron en ese momento que el Tito salió cantando él solo, ya habíamos terminado el programa y todo. Y él solo cantando, cantando por Martinetes, se lió ahí a cantar y Angelito, que está por ahí en la furgoneta, ¡pum! Empezó con el móvil y arregló la imagen, lo montó. Mira qué bonito. Y nos cantó por Martinetes, nos cantó por Fandango, nos cantó por Bulería, nos cantó por lo que sé, por las cosas que nos cantó. Y le digo, hermano, algo te se va, porque en la iglesia no cantaste. No, cantó dos o tres faetas para comérselo. Para comérselo. Ahora le están montando Juan de la Plata y el morado lo están montando para... Una cosa es... Una cosa de recuerdo, sí. Un homenaje gordo, ¿no? Una cosa le están montando. Claro, pero si es que él se lo merece... Yo te estuve hablando antes, estuve antes con el primo. Sí. Y yo tenía en mente hablar con tu sobrino Periquín, porque yo creo que para nosotros los sobrinos de ustedes, que hay muchos que son guitarristas, muchos que son artistas, primo, nos encantaría... Hacer un disco juntito, ¿no? Hacer un disco juntito. Lo que es que es familia nuestra, es grave, pues hacer un disco a mis tíos, que todos mis tíos cantan, mis tíos tocan la guitarra, bailan, mis sobrinas. Y primo, pues el quintero... Eso hay que hacerlo ya... Tenemos la familia uno que es un fenómeno, que es Luisito Periquín, que lo toca a todo. Eso es Eugenio. Como yo le digo, digo, hijo, mi alma, el gaseo ese que sale es de los gase, es de los gase. El inspector gase. El inspector gase, lo toca a todo, qué maravilla, ahí, el de sobrino. Sí que es verdad, sí que es verdad. Hay que hacerlo ya. Es decir, hay que proponerlo y hay que hacerlo ya. a María Luisa, a mi tía Teoda, mi tío Perico, que lo mejor recuerdo que yo tengo de Jerez es de cuando yo era chiquitito me iba a Santiago, me traía mi padre, a mi abuelo, pero... ¿El kiosco de Perico? El kiosco de mi tío. Eso es... Inolvidable. Es el kiosco de más arte que ha habido en Santiago. Inolvidable, inolvidable. ¿Tantos años que se ha tirado allí? Mucho. Mucho, muchísimo. Le daba el tabaco y le ponía un baño de picaura, le daba el cigarro... Lo mejor recuerdo que tengo yo de Jerez, de Santiago en la década de los 70, finales de los 60, era un tío. Yo me ponía la ropa de él y cuando se daba cuenta ya estaba yo un semilla. Y te la quitaba, ¿no? Te quitaba los zapatos, lo ponía. Este se fue en el 50 y... ¿El primero que se levantaba? En el 52 por ahí se fue y se fue por ahí y ya quedó un semilla. ¿Y te quitaba toda la ropa y todos los zapatos y todo, no? No, tenía más ropa que yo. Ah, que tenía más ropa que tú. Lo ve que tenía aquí un señorito que era don José María Guerrero. Ajá. Y también los consuleras. Y lo tenía como... Como un maniquí. Y el traje del pechurito. Me agarraba a mí. Ya. Y a Juana, ¿te? Y a Juana. Bueno, ¿cómo estamos? Vámonos. Mira. Mira. Mira, baila el público. Me he hecho una baila. Ay, ay, ay. Me voy a regalar. Me voy a regalar. Que no estés de recibir. Con la parte de apartado. Contigo sé que volé Contigo sé que volé Contigo ya no sé por mí Y el que te pido más Dice que van a temblar Las tablas del soberano Dice que se va a casar Van a poner o no Huele fina De cintura Como un camarinero Pero tiene un albosuro Pero tiene el albosuro Dice que no tiene razón Se muere de cariño Llorando por rincones Tú eres una vela De color moreno Tengo un negro verbo Sama de cualquiera Vártame a mi vela Vártame a mi vela Lo voy a dar Y la famosa bendita Me voy con mis manos Donde bien quieras Llevaros bajita Ya no somos querés Bueno, ahora sí Ahora sí lo vamos a brindar Ahora sí que te quiero de ti Con nosotros Con la familia uno bueno un ratito de gozado tiene que haber acordado de Rafael de Paula es verdad, es bonito y barato es verdad bueno porque baila muy bien mira, el baila muy bien y lo que canta es que no lo canta casi nunca que cuando Julio se pasea con su sombrero que se rió en su mare que lo tiene grabado lo de Rafael de Paula yo creo que fue el primero que le sacó a la bulería aquí no la canta nadie no cuesta mucho trabajo eso como es no, es más alto no, es más alto no, es más alto o con el aire melló sí, porque es para altito no, es más alto no, es más alto no, es más alto Saluda con la montera, lo vengo con soberano Vestido de gran lloro, tantorreo y chaitano Toro bravo, toro bravo, toro bravo del mar que es Toro bravo, toro bravo, toro bravo del mar que es Y para que pasas los pulés y las pediaderes Mediadero ni capura, capote de mariposa Sentido por la cintura como un libro era una rosa Sentido por la cintura como un libro era una rosa Cantéganme señorita, cantéganme su vea Viste que maravilla que es una victoria Toro bravo, toro bravo, toro bravo, toro bravo del mar que es Toro bravo, toro bravo, toro bravo del mar que es Ay, pues que Pablo los doy, de las pediaderes Y para que se quede pa' aquí a dormir No se vaya pa' 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 Os voy a dejar aquí que sigáis tomando una copita en esta casa de la bodeguita que ha tenido de la bodeguilla, que ha tenido el gusto de acogernos. Yo creo que más arte ya no se puede tener, un sitio precioso como este, un enclave en un barrio tan flamenco como en La Prazuela. Porque aunque seamos de Santiago, Jerez, 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 Santiago, La Prazuela de Asunción, San Mateo, San Pedro, aquí todos son todos. Yo he estado en La Prazuela más que en Santiago. Fíjate, ya sabes que aquí hay que venir a jamela, a jamela, ejercer, jamela muy bien. Bueno, pues nada, señores, que sigáis tan bien como os veo y a ver si Dios quiere y prontito... Y quiero darte las gracias por... ¿Por qué? Las gracias a ti por venir, las gracias a ti por venir. Y le damos las gracias al señor de la bodeguilla. De la bodeguilla, hombre, claro, por acogernos en su casa. Pues te viene con la bodeguilla, precioso. Digo, ¿esto hace milagro? Esto es de lo que estábamos hablando. Pero vamos a crecer y no crecemos, ya lo que la decimos. Venga. Yo lo sé, lo sé. Os dejo ahí que... Venga, venga, venga. Señores, hasta luego. Gracias. Venga, 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 venga. Y el sano, el gato, el pobleras. Y el mojeganga, toda esa gente venía allí. Ah, pues, que es sobreprantito, aquí no hay que seguir. Es que está por aquí. Ah, pues, que es sobreprantito. ah ah es la actitud también está bien está en forma en forma no? está a eso? ya te sabes está ahí en tu cuquitudo dígame cada día se va con Indurá en cualquier día de nuevo ha venido una versa buena como? que no quiero nada por el mundo hay duendes que pasean por las calles de Jerez y que te erizan el cuerpo si se está cantando bien y se esconden entre balcones entre patios y entre soles de unas palmas que han sonado y nunca ven hay duendes que se cantan en persona la verdad y que salen de su cuerpo cuando se empieza a bailar una bulería que suena de una guitarra morena aparecen y se vuelven a marchar y duendes, 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 Gracias por ver el video